Amigos, ¿pueden venir, por favor? Hola, ¿cómo estás? Hola, Flores, no me toques tan lejos. Pues llevo ya 14 años tocando este instrumento y nunca le he enseñado este don que Dios me dio a mis amigos. Espero que les guste esto. Esto se llama... ¿Cómo? No, no. Animo, Ricardo. Vamos. Ya, ¿se puede? Calle. Gracias. Necesito descansar un día. ¿Crees que me pueda suplir? Sí, obvio. Ven, vamos a ver si puedes. ¿Ya estás? No seas mamón. ¿Qué pedo, güey? Yo soy daltónico. Jonathan y el pinche Jonathan. Jonathan. Jonathan, Jonathan. ¿Qué más puedo decir? ¿Cómo hablo, Chávez? ¿Seas mamón? ¿Chingados hace Hugo Sánchez? Me vale madre que no te paguemos, Hugo Sánchez. Casi nos morimos. Por ser daltónico. Oigan, he tenido escondida este agua durante dos semanas para asustar.